¡Ay, ay, ay, Pachamán! ¡Mete la pierna, saca la pierna! ¡Mete la pierna, saca la pierna! ¡Méselo, méselo, méselo, méselo! ¡Mete la pierna, saca la pierna! Llegando este el carnaval quebrateño mi cholita Llegando este el carnaval quebrateño mi cholita Y esa de la quebrada una uagueña para bailar Y lekke charango y pombo carnavalito para bailar ¡Ay, ay, ay! ¡Machamama! ¡Somos nuestras reinas invitadas que nos estarán acompañando! Hermosa, ahí ustedes ahora pueden observar el día de hoy fuerte aplauso a nuestra mini reina que será proclamada, coronada como nueva soberana, reina del carnaval. La proclamación respectiva por la reina de las parroquias en este instante. Otro aplauso, muy bien. Proclamación respectiva y obviamente... Proclamación respectiva en este instante. Un aplauso, señores y señores, chicos, para nuestra nueva mini reina 2016, Anarí Cuenta. ¡Hola! ¡Hola! La entrega del presente también. Buenas tardes, mi nombre es Estefany Nicole Calleburi. Cuento con 16 años de edad. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra primera participante, Estefany Nicole Calleburi. Muy buenas tardes, mi nombre es Itati Marisela Jiménez y cuento con 18 años de edad. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestra segunda participante, Itati Jiménez Colleguazo. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes, mi piñas querido. Soy Leonela Michelle Mosa Ramírez. Cuento con 18 años de edad. Fuerte el aplauso para Leonela Michelle. Es nuestra tercera participante. Fuerte el aplauso para nuestra tercera participante en este escenario maravilloso del día de hoy. Muy buenas tardes, mi bella orquilla de los Andes. Reciban un fuerte saludo para todos. Mi nombre es Ariana Paulet Freire Matamoros. Tengo 15 años de edad. Muchas gracias. Un aplauso para Ariana Paulet Freire Matamoros. Es nuestra cuarta participante. Vamos a tener oportunidad, por favor, el jurado calificador muy atento para la calificación respectiva. La nueva reina del carnaval para este año es Leonela Michelle Mosa Ramírez. Fuerte el aplauso, por favor. Ay, 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 Pachamán. Gracias, muchas gracias. La banda como reina del carnaval, nuestra reina Jocelyn Revica. Vamos a hacer también la entrega de un hermoso trofeo por Emilia Gallardo. Todo esto brillante. Y hace la entrega de un hermoso presente a la nueva reina del carnaval. Esta es la entrega de Aiza Jocelyn Revica, hermoso presente. Muchas gracias. Tratando de que esta fiesta, de que esta cultura se la viva. Guarvisita con la tuta su baixa. Música Música Música